FM 89 de 1, Radio Universidad. ...concejal del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, unidad en el distrito de La Matanza, porque desde ese lugar se presentó un proyecto de ordenanza para la regulación del uso de agrotóxicos en el municipio. Hace rato que la gente del Frente de Izquierda viene luchando por esto. Juan, buen día. Agustina te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Agustina. ¿Qué tal? Muy bien. Digo, hace rato, ¿no?, que vienen ahí con los vecinos luchando en contra del uso de agrotóxicos en el distrito. Contanos, finalmente se presentó el proyecto. Sí, sí. Nosotros venimos acompañando a la asamblea que funciona en el barrio Nicol desde el año pasado. Bueno, y vienen con esta pelea. La verdad que es contra viento y marea, porque no han sido escuchados. Cuando ingresamos al Consejo Deliberante, elaboramos un proyecto en común con la asamblea. Lo presentamos nosotros en abril, en el Consejo. En la sesión siguiente se elevó, con el acuerdo de todos los bloques, al Ejecutivo un pedido de informe de una serie de requisitorias que hicimos, con la idea de que luego, con ese informe que tenía que bajar del Ejecutivo, se trate nuestro proyecto de ordenanza y se puede avanzar. Y lo que tenemos que decir es que ya pasaron tres meses de eso y no hay respuestas por parte del Ejecutivo, con lo cual nosotros hacemos un análisis en ese sentido de que hay una idea de cajonear el proyecto de ordenanza, que es muy necesario en la matanza, ¿no? Uno piensa agrotóxicos en la matanza, es una cosa que parece rara, porque no es un distrito plenamente rural, pero el tercer cordón de acá, de matanza, hay mucho campo, y hay que decir, para los oyentes que quizás no conocen el caso, la referente a Erika Gebel inició toda esta lucha porque ella, a partir de muchos síntomas que tenían en su familia, sus hijos y su marido, se hicieron un análisis y detectaron que tienen glifosato, por lo tanto ya tienen un nivel de envenenamiento en un campo que está ubicado, fíjense qué fuerte que es la situación, en el kilómetro 36, 37, abarca 300 hectáreas, cuando yo fui varias veces ahí, y si uno mira hacia la derecha, está el CEAMSE, en frente está este campo, por lo tanto los niveles de contaminación del barrio Nicol, del barrio El Triunfo, de Oro Verde, son brutales para toda la población que vive ahí, que son muchas miles de personas. Claro, porque lo que hay que tener en cuenta que es el sector rural, pero donde hay mucha gente viviendo ahí, por supuesto, entonces están completamente expuestos a esto, hablábamos con ella hace un tiempo y nos contaba también lo difícil que es llegar a poder hacerse esos análisis para conocer su estado de salud con respecto a esto. Sí, totalmente, porque lo que ocurre, ella lo habrá contado muy bien, porque la verdad es que toda su experiencia la logra traducir muy bien en cómo se hace este recorrido difícil de las familias, en general cuando van a las salas de primeros auxilio y demás, se ataca el síntoma. Claro. No se, digamos, no se indaga sobre qué lo puede causar, entonces aparecen alergias, aparecen problemas de tiroides, aparecen distintos problemas, pero no se va la causa, por lo tanto, bueno, es toda una dificultad. Así que, como vos decías, nosotros en el proyecto de ordenanza planteamos que tiene que haber un área de exclusión de 3.500 metros y que afecte, por supuesto, a las escuelas. Ahí, cerca del campo, está la técnica 13, está la primaria 210, está el jardín 1000, y creciendo ese barrio, si uno lo va a ver, al lado del barrio Nicol, histórico, y demás, está el barrio El Triunfo, y ahí nomás a metros del campo, en los últimos cuatro años, hicieron barrios de más de mil personas nuevos, es decir, está creciendo enormemente la población en esa zona, y bueno, la verdad es que crecer ahí es todo un problema porque los niveles de contaminación del agua, el agua, los vecinos nos han contado varias veces, sale con coloración marrón, intomable, bueno, es todo un conjunto de problemas, ¿no? Que el distrito, digamos, nosotros, junto con este proyecto, también acompañamos y venimos de hacer una acción junto con ellos, los vecinos de la Reserva de la Ferreré, que también, es decir, es un distrito donde los niveles de contaminación en distintos lugares es altísimo, y bueno, el oficialismo local en ese sentido realmente no ha hecho nada al respecto. Y Juan, contanos bien a dónde apunta este proyecto de ordenanza, ¿qué es lo que dice? ¿Qué sería lo ideal para ustedes que hay que hacer para solucionar este problemón? Mira, en primer lugar es prohibir el uso agrotóxicos en un radio a 3.500 metros, que es la distancia más alta dentro de lo que son una idea progresiva hacia no usar más agrotóxicos. Claro, sí, por supuesto. Entonces, un área de exclusión de 3.500 metros en el distrito implica en los hechos que no se puede utilizar. Claro. Entonces, esto es como el punto central del proyecto. Después tiene que ver, hay toda una serie de pautas en cuanto al tratamiento de los envases, en cuanto a cómo se ve procesar, después luego eso, bueno, toda una serie de cuidados que hoy no existen, que implicaría también resguardar la salud. Así que, desde ese punto de vista, el proyecto apunta a dejar de usar agrotóxicos. Y bueno, y también después todo el problema de cómo se sanciona. Porque acá lo que Erika muchas veces ha denunciado es que ella ha hecho denuncias, incluso exponiéndose mucho, porque una persona individual contra dueños de excesos que tienen poder y demás es muy complejo. Entonces, se pautan toda una serie de sanciones a aquellos que no cumplan y no se atengan a la normativa. Claro, claro. ¿Y cuál fue, ustedes en este tiempo, bueno, como vos me decís que por ahora no pasó nada en estos tres meses, ¿tuvieron algún acercamiento de compañeros mismos del HCD, algún miembro del oficialismo, alguien que les diga algo al respecto, se sabe si van a avanzar o nada de nada? Mirá, ellos formalmente dicen estar de acuerdo, por eso han firmado el eleve del proyecto y dicen que está bien, que hay que regular esto. Lo que pasa es que se dice que está bien, pero luego las acciones no llegan. Entonces, cuando pasan tres meses, claro, cuando pasan tres meses de un proyecto y no vuelve, y yo te digo, hemos, nosotros, cuando tiene ganas el Ejecutivo local, colocan un proyecto de ordenanza sobre tablas. O sea, si tienen voluntad política, la cosa avanza en cuestión de días, no es un tema técnico, es un tema plenamente político. Entonces, nosotros, bueno, vamos haciendo una experiencia y a dos meses, de hecho, en la última sesión del Consejo Deliberante, el 18 de Agosto, la Asamblea de Vecinos del Barrio Nicol, se vino a manifestar a las puertas del HCD y nosotros valoramos mucho que vengan a exigir que se ponga en pie la ordenanza, porque si no, es un como si, ¿viste? Hago como si me interesa el tema, hago un proyecto, se eleva y luego se cajonea. ¿Qué es lo mismo, digamos, que ocurrió con la ordenanza que planteó en su momento, en el 2019, ya hace tres años, los vecinos de la Reserva de las Ferreres? Claro. ¿Dónde está el proyecto de ordenanza que elaboraron en ese caso los vecinos? En la Secretaría de Arte, Durmiendo el Sueño y los Justos. Y ahí, en la Reserva, lo que está inminente es la idea de eliminarla. Procrear, ¿no? Digamos, con el tema, exactamente, con un plan de vivienda, que nosotros del Frente de Izquierda y del Partido Obrero somos los principales impulsores de que se establece un plan de vivienda en el distrito a gran escala, lo que pasa es que no se puede hacer a costa de eliminar el único pulmón verde que llega en la Ferreres. Hay mucho espacio en otros lugares para poder hacer el plan Procrear y otros planes que estarían muy bien que se desarrollen. Claro, y mientras tanto, ¿ustedes saben si estos vecinos del barrio Nicol y del otro barrio que mencionaba, el barrio El Triunfo, tienen algún tipo de asistencia para lo que les está pasando a nivel salud o, bueno, es algo que ellos tienen que buscar la forma de atenderse y ver qué es lo que pasa con su cuerpo? No, no, mirá, no se hizo ningún tipo de asistencia porque no se reconoce el problema. Claro, se hicieron, se fueron a hacer algunas pruebas de tomas de agua y demás, después de mucha exigencia por parte de los vecinos, por parte de la CUMAR, pero realmente no es así, no es solo eso. En esos barrios la realidad es que el Estado está completamente ausente. En el barrio El Triunfo, desde las conexiones de luz, los cables de luz, los colocan los propios vecinos porque de no nos llega, son barrios completamente olvidados. Entonces, incluso estas problemáticas que están condicionadas, porque generan malformaciones genéticas, cuestiones que incluso pasan a los hijos, están como atrás de otros problemas, aunque suene paradójico, de otros problemas acuciantes como es que no entre una ambulancia al barrio y si alguien tiene un problema de salud, tiene que salir del barrio como pueda hasta llegar a un colectivo en la ruta 3, alguien en el 35. Es decir, ahí son barrios olvidados por parte del Estado, entonces este problema está invisibilizado. Por eso es muy importante la labor que hace Erika y todos los vecinos ahí de la Asamblea. Y los dueños de los campos, los que utilizan los agrotóxicos, ¿tuvieron en algún momento algún contacto con ellos? Sí, lamentablemente el contacto que han tenido es un contacto de hostilidad. Es decir, ha habido permanentemente actitudes hostiles por parte de ellos hacia los vecinos que denuncian esto, porque por supuesto que sienten que se tocan sus intereses que nunca nadie había tocado. Ha habido amenazas, ha habido una conducta de ese tipo. No de comprensión, no de reconsiderar... No de reconocer lo que está pasando. No, no, absolutamente nada. Nada de eso, incluso como una medida judicial interpuesta por los vecinos para que se deje de aplicar, generó eso, bueno, una reacción por parte de los que trabajan ahí a cuenta del dueño de una actitud amenazante hacia la familia de Erika. Por eso, bueno, esto es lo que tiene que cortar el Estado. No puede ser la arbitrariedad de un dueño de un campo, que como bien sabemos, en general, en este país, los dueños del campo se creen que son los dueños del país, ¿no? Y creen que de la tranquera para adentro, la ley es su ley. Y bueno, no se atienden a otras cuestiones. Entonces ahí es donde tiene que estar el Estado poniendo, digamos, las cosas en su lugar. No es lo que pasa, lamentablemente. Muchas gracias, Juan, por este rato de tu tiempo. Bueno, Agustina, gracias a vos. Hasta luego, muchas gracias. Hablábamos con Juan Romero, él es concejal del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad en el Distrito de La Matanza y nos contaba qué es lo que sucede entonces con los vecinos del barrio Nicol, del barrio El Triunfo, que siguen luchando en contra de los agrotóxicos y esta ordenanza que parece que no avanza allí en el HCD. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad EPM 89.1. Siempre cerca. Gracias.